Te presentamos a Piedad. Tiene 58 años, vive en Madrid y trabaja como taxista. Está casada y tiene dos hijos. Piedad lleva 30 años conduciendo un taxi, desde que adquirió la licencia que concede el ayuntamiento. Y este es Marcos, un ingeniero en telecomunicaciones. Es MBA en Stanford y habla tres idiomas. Es CEO de una startup que ha desarrollado una app para el transporte de viajeros que utiliza vehículos con conductor. La empresa se ha expandido por Latinoamérica y ha recibido financiación pública por parte del Ministerio de Industria. Se codea con inversores de grandes multinacionales, que ha apostado por ella, una tecnológica japonesa, un fondo capital riesgo o un importante banco español. Son sus jefes los que han invertido hasta 120 millones de dólares en su negocio. Piedad y Marcos representan dos mundos muy diferentes. Probablemente pienses que Piedad es una mujer tradicional que escucha la cope. Y quizás para ti Marcos es el ideal de emprendedor de la marca España, que entiende cómo debe ser un país moderno del siglo XXI, como diría tu cuñado. No tienen nada en común, ¿verdad? Ahora, fíjate de nuevo en ellos para asegurarte. Piedad es autónoma, paga sus cuotas y cada año hace la declaración de la renta. Sus ingresos proceden de las tarifas del taxi que están reguladas por el ayuntamiento. Piedad tiene que trabajar muy duro cada día para pagar el alquiler, las facturas y ahorrar para la universidad de sus hijos. La situación de Marcos es diferente. Vive en San Francisco y aunque haya montado una filial en España, la sede real de su empresa está en Delaware. Ha externalizado sus servicios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta filial firma un contrato mercantil con empresas de transporte o con conductores autónomos y se queda con el 25% del coste de cada trayecto por hacer de intermediario. De esta forma ahorra gastos, el coste de la licencia, la seguridad social y otros impuestos. Y como cuenta con la inversión de las multinacionales que la apoyan, puede permitirse bajar los precios de las tarifas, lo que cobran los conductores para eliminar así la competencia. Entonces, ¿contribuye Marcos a financiar la sanidad, la educación o las pensiones? Él dice que paga sus impuestos en España, pero en realidad hace uso de ciertas estrategias muy interesantes. Fíjate bien. En primer lugar, la matriz de la empresa pasa una factura hinchada a la filial española en concepto de propiedad intelectual, es decir, por usar la marca. Y lo hace justo antes de que pague sus impuestos. De esta forma, la filial no puede presentar beneficios en España y se reduce el impuesto a sociedades hasta prácticamente el cero. ¿Dónde está el negocio de Marcos? Fácil. ¿Te acuerdas dónde tenía la matriz de su empresa? En Delaware. Resulta que allí los beneficios por este tipo de operaciones no tributan. Además, como la filial da números rojos en España, la declaración de la renta le sale prácticamente a devolver. Así que, de momento, la empresa de Marcos no ha contribuido mucho a sostener este país, pese a lo bonito que queda decir que es un icono de la marca España y que su empresa tiene una valoración de cientos de millones de dólares. Como ves, Piedad y Marcos representan dos mundos muy diferentes. Y está en tus manos elegir en cuál de ellos quieres vivir. En el de Piedad, que contribuye a sostener el sistema bajo el principio de solidaridad, o en el de Marcos, que utiliza su empresa para extraer el capital del país, para precarizar el empleo y vivir en un paraíso fiscal donde solo muy pocos pueden entrar. Eso sí, a costa de los derechos de la mayoría.